Empresarios de Chetumal, la capital de Quintana Roo, piden que incentivos fiscales sean no pagar impuestos sobre la renta durante tres años y prorrogable a tres más, así como también no pagar el impuesto al valor agregado y otros impuestos para que se asienten empresarios en el recinto fiscal de la capital. Algo así como lo que se hace en otros polos de desarrollo, señaló el empresario José Luis Mingüer, quien organiza el segundo encuentro empresarial para la zona sur y la frontera. Estamos ahorita organizando el segundo encuentro empresarial para la zona sur y la frontera, como lo hicimos en 2019, donde se expusieron temas como el Tren Maya, el recinto fiscalizado, bueno y temas muy interesantes que en su momento lo daremos a conocer. Si estamos pidiendo que se homologue el beneficio fiscal que están dando en los polos de desarrollo del Istmo, que son el ISR al 100% durante los primeros tres años de operación y en los siguientes tres años 90%, al igual que el IVA y la depreciación de los activos durante seis años, o sea, de una manera rápida. Es lo que estamos pidiendo, que se homologue, nosotros no tenemos ese beneficio, eso ya lo anunció el secretario Gabriel Llorio, que el 5 de junio, por cierto, ya lo tienen decretado en el diario oficial y estamos buscando concientizar a las autoridades, tanto de desarrollo económico como a la propia gobernadora, que le haga llegar al presidente este sentido de que tenemos que tener ese mismo beneficio para que sea atractivo el recinto fiscalizado. Detalló que no hacer este tipo de estímulos para los empresarios sin duda se quedaría en desventaja con otros polos que le dan estos estímulos a los empresarios que se apostan, generan economía y desarrollo, así como también fuentes de empleo. Añadió que en el caso de la capital de Quintana Roo, Chetumal y su recinto estratégico fiscalizado, aún se tiene la tierra, infraestructura y con lo que viene del Tren Maya es importante dar estos incentivos fiscales. Este futuro encuentro empresarial será para la atracción de inversiones para Chetumal. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.